Hola niños, porque me quiero y me cuido, yo me lavo las manitos todas las veces que sean necesarias para eliminar los gérmenes y bacterias que quedan en ellas. Y hoy les vengo a enseñar. Bueno, primero me echo jabón y un poquito de agua. Y empiezo a frotar mis palmas. Hasta que se haga espuma. Luego las limpio por encima. La otra mano. Limpio también por entre medio de los dedos. Limpio este dedito, este dedito. Limpio el jabón y vuelvo a pasar el jabón por toda la mano. Por encima. Por las palmas. Y los deditos. Luego me enjuago las manos. Con harta agua. Para sacar todo el jabón. Cuando ya saqué todo el jabón de las manos. Por último me las seco. Con una toalla. Bien sequita. Cuando ya están secas las manitos. Está listo, ¿ven? Ya está limpia mis manitos. ¿Puedes un ocho que nos vas a enseñar hoy? A lavarse correctamente las manos en ocho pasos. Uno. Nos mojamos las manos. Dos. Nos enjabonamos bien. Hasta sacar espuma. Tres. Nos frotamos las palmas. Cuatro. El dorso. Cinco. Entre los dedos. Seis. Hasta las muñecas. Siete. Nos enjuagamos bien. Ocho. Nos secamos con una toalla limpia. No olvidemos. Estar fuertes y sanos. Estar nuestras manos.